América Uwakala de pollo dice Por supuesto Sánchez y Manchela Los que apostaron con el América Vamos a comenzar debajo de ese río Vamos a saludar a mi compañero La cámara chamera, la mera mera Por ahí por supuesto Tony que nos ha acompañado Gracias por supuesto también está El tema de más canzondo Juanito Que nos está acompañando en este programa Vamos a comenzar señores a partir de ese momento Para toda la banda El chino, Galvez y toda la banda que nos acompaña En ese, en ese programa Comenzamos de esa manera ¡Sale! ¡Oye! ¡Echa la patra licenciado! Comenzamos de esa manera ¡Que suena! ¡Echa la patra licenciado! ¡Que suena! Con las cámaras a ver, en la mera, mera, mera. ¡Sobes! ¡Échale, blanco! ¡Échale! ¡Dice! ¡Dale, dale, dale con sabor! ¡Dice! ¿Quién dijo que ni vamos a venir? ¡Ya será, pelaro! ¡Ya estamos aquí! ¡Y todos diseñados! ¡Nomáticos del sabor! ¡Legu, Gabriel! ¡Un chico de canimaldazos! ¡Para Junior! ¡Nubi! ¡Jobbi! ¡Ring Boy Boy! ¡Es el Junior Ruiz! ¡El rumbero! ¡La rana! ¡Toda la banda ahora! ¡Que sale! ¡Suéltala! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-california! ¡Y se vio cosancha la gente de San Andrés Guapa! ¡Sale! ¡Y somos seis niños sin amor! ¡Sale! ¡Tonibix! ¡El cuchillo sin amor! ¡El negrito sin amor! ¡El rey! ¡El pliego! ¡Sobo López! ¡Soy! ¡La pequeña Lulú! ¡Y subele! ¡El negrito! ¡La mera mera! ¡La cámara chamera! ¡La mera mera! ¡Échale Doni! ¡Sabor! ¡Ya llegó Juanito Le! ¡Esa noche! ¡Súbele el negrito más cachondo! ¡Dice no peleamos fama! ¡Muchas manos de Corea! ¡Somos de organización mexicana! ¡Organización del sabor! ¡Green Boy! ¡Snoopy! ¡Randy! ¡Covic! ¡Union! ¡El cartero! ¡Bar Boy! ¡Lumbrero! ¡Los que faltaron! ¡Para siempre! ¡Como siempre! ¡Con bien! ¡California! ¡Qué chulo sabor! ¡Covic! ¡Fabio mi compadre! ¡Polizán Celsino! ¡Los Ángeles! ¡California! ¡Impagables! ¡Como dice! ¡El negrito más cachondo! ¡Súbele Juanito Le! ¡Qué chulos sabores! ¡Sas! 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 ¡Dice! ¡Esa noche el sonido ninja! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Dale! ¡Dale con sabor! ¡Ahora con el sonido! ¡Antes de morir tenemos que hacer historia! ¡Para que todo el barrio cafeteros! ¡Los llenos en su memoria! ¡Valdita raza, raza de haba! ¡Ese Mickey! ¡Albita! ¡El caballo! ¡Pisa el blanco nada! ¡Y se cinco es! ¡Para Tony! ¡El frijol inmenso! ¡Los chambesos y abrigos! ¡Conejo para tira! ¡Para Nalo! ¡Para Fleming! ¡Miguelín! ¡Toda la banda! ¡Reyman Crosses! ¡Elisa Benigensi! ¡Hoy contigo quién! ¡California! ¡Dale! ¡Dansilugo! ¡Challita Morales! ¡Varilla Diego Sofía! ¡Para Teresita y Chaguito Camargo! ¡Añita que nos acompaña hoy! ¡Va para la famosa Tizzi! ¡La hermosa Tizzi está Nueva York! ¡La reina de Huerta! ¡Dice Águila Pequena Lulú! ¡El burguillo sin amor! ¡Venga para Tony la Cámara Chambera! ¡Y el Juanito Live! ¡Vosé Proye el Chuy! ¡Hoy y siempre contigo bien! ¡Vale! ¡Ca-ca-ca-ca-life! ¡Ven! ¡Pienso! ¡Dice! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Como dice! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Que chulo acordeón! ¡Eso llamo de Grupo Cumbaya! ¡Las guitarras! ¡Las guitarras imparables! ¡Dale! ¡Ven con Cachito bonito! ¡Dale! ¡Toni Martínez! ¡La cámara chambera! ¡La vera, vera! ¡La que sí trabaja! ¡Dale! ¡Como! ¡Suénale! ¡Y otra vez! ¡Súbele pareja! ¡Súbele Juanito Live! ¡El lente más cachoto! ¡Dice! ¡Las guitarras imparables! ¡Hoy nos acompaña mi carna! ¡Sonido pánico! ¡Felicidades! ¡Aniversario! ¡Diciados son! ¡Dice del mar profundo del nero! ¡Del mar profundo del mar! ¡Razas locas, locas, muy locas! ¡Siempre vamos a reinar! ¡Chapazos locos! ¡Cafeteros! ¡Aquí están los Dicentaisos! ¡Toni Fricón! ¡Venga! ¡Negro Peluche! ¡Vicky Shaker! ¡Yoshi Cartoon! ¡Chino! ¡No! ¡No! ¡Vicky! ¡Pumy! ¡Razas locas! ¡Dota 22! ¡Razas locas! ¡Razas locas! ¡Sabor! ¡Una guitarra! ¡Echo la guitarra! ¡Y échale sabor! ¡Una calle 23! ¡Echo por qué sabor! ¡Oye! ¡Sabe! 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 Camarilla en Brooklyn, como dice, sabor, puro, 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 cari, 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 corpia, somos de llena, somos historia, papá malito barrio cafetero, hasta la victoria, y al tico en presente para Miki, al mija, pichón, piso al brazo, el nara para trija, le dan los cinco, para Zaballo, body, droga, todo el paro más, todo el rey para el lisa, benigensi, barrio chamba con locos en la veintidós, oye y siempre contigo, ¿quién? Son, 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 nico, cari, 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 California. Pichón, 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 pichón Que todos andan mirándola Como baila